Autoridades Municipales de Protección Civil en Madero a cargo de Rommel Martínez Flores continúan con los filtros sanitarios en los principales accesos, en donde se revisa principalmente a los ocupantes de vehículos con matrículas foráneas, esto con el fin de evitar o disminuir el número de contagios de la pandemia en la ciudad. Las indicaciones de las autoridades de salud fueron que se instalaran los filtros sanitarios los cuales se ubican en el corredor urbano, avenida Obregón, límites con Tampico, boulevard Adolfo López Mateo y 16 de septiembre. La media, el medio informativo de dónde vienen, de dónde son, en dónde están hospedados o con qué familiares, esto para tener un control de cualquier situación que se pudiera presentar, pero bueno, está trabajando en ello, estamos continuando con los filtros, nuestro presidente nos ha marcado muy de lleno, no bajar la guardia, vamos a redoblar, ya hay indicaciones de que es obligatorio usar un cubrebocas, vamos a continuar con esa campaña, no podemos quedarnos todavía sentados y sabiendo que el número del índice puede aumentar, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que la gente, la poca gente que hace falta entienda. Para Noticieros Canal 26, Ramón Guadalupe Mar.